Iberdrola lleva cerca de dos meses cotizando en una banda lateral justo en las inmediaciones de los máximos del año. Este movimiento se está produciendo dentro de una tendencia alcista principal, por lo que se puede interpretar que es una figura de continuación de tendencia que creemos que acabará definiéndose al alza. Deberíamos esperar a ver un cierre por encima de los 4,71 euros máximos del pasado mes de enero. Esto nos confirmaría el inicio de un nuevo impulso alcista con un primer objetivo de subida en los 5,2 euros. El stop loss lo podríamos fijar en los 4,45 euros, mínimo del actual movimiento lateral.